Hola amigos, somos la Corporación Tributo al Llano. El Llano en el Mundo, el mundo en el Llano. Mostrando aquí en la cosecha esta deliciosa fruta llamada yaca, que está en el barrio popular en Acacias Meta. Y me encontré con un amigo que nos va a contar acerca de esta fruta llamada yaca. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Jairo Machuca. Jairo Machuca. ¿Y ese nombre no lo molestaban en la escuela por ese nombre? En veces me molestaban, claro, y todavía me molesta. Bueno, pero lo más importante de esto es que, ¿esa fruta de dónde la trajo? Esa fruta es traya de México. ¿Cómo se llama? Esa fruta se llama yaca. ¿Y cómo se come? ¿Hay que pelarla? Eso hay que pelarla como la guanábana. Tiene muchas propiedades. ¿Y se hace en jugo? Se hace en jugo, en leche o en agua. No hay que echarle dulce porque tiene dulce. Delicioso. Bien, sirve para curar enfermedades, para subir defensas, para dolencias del organismo. Genial. Voy a mostrarla de nuevo. ¿Y para qué enfermedades puede servir? Sirve para los dolores estomacales, para subir defensas, bueno, para muchas enfermedades. ¿Y nos cuenta que tiene una cosecha por sembrar? Tengo 300 palos para sembrar. Vamos a ver si se pueden sembrar unas 2 hectáreas. Bueno, chéverísimo. La invitación es para que muy pronto van a tener una cosecha de yaca para que después la prueben ustedes y nos cuenten qué tal les pareció. Estamos dándole a conocer ante todo el país para que la gente se entere de esto y también hagan el deber de sembrar un cultivo. Espectacular. Somos la Corporación Tributo al Llano, el Llano en el mundo, el mundo en el Llano. En nuestra cosecha hoy, la fruta yaca.